Hola de nuevo, seguimos con el ejercicio número 13, que se titula Fondo en blanco y negro. En este retoque vamos a partir de una imagen en color, a la que vamos a modificar el fondo de manera que aparezca en blanco y negro. Es muy sencillo y veréis como lo hacéis rápidamente. ¡Comenzamos! Bien, comenzamos con el ejercicio número 13 de Fondo en blanco y negro. Bueno, partimos de esta imagen y empezamos con el primer punto. Nos dice que seleccionemos la herramienta de selección rápida, que es esta que tenemos aquí. Tenemos varita mágica y selección rápida, la primera la seleccionamos. Ahora elegimos un pincel adecuado. Vamos a elegir uno un poquito más grande. Por ejemplo, este. Y comprobamos que tenemos seleccionado aquí el añadir. Y vamos seleccionando, vamos a ir marcando aquello que nosotros queremos dejar en color. Con lo que seleccionaremos por aquí a esta niña y a la chica que está al lado. Vamos pinchando y arrastrando. Si vemos que se nos selecciona algo que no queremos, como es en este caso, le damos a la opción de restar de la selección que tenemos aquí en la parte superior. Con lo que volvemos a pinchar y vamos quitando, vamos a darle al control más para al final la selección y seleccionar un pincel un poquito más pequeño. Y vamos restando, vamos quitando de la selección lo que anteriormente se había seleccionado con el añadir. Vamos por aquí, quitamos aquí este poquito. Y quitamos este punteado que aparece por aquí. Tenemos el contorno de la niña. Si queremos afinar un poquito, le damos a control más. Cogemos un pincel más pequeño. Y quitamos de la selección esta parte de aquí. Hemos quitado demasiado, le damos al más. Vale, así. Bien, y por aquí también tenemos que seleccionar el brazo. Un poquito más. Como veis, la dificultad de este retoque es hacer una buena selección. Le damos al control menos para seleccionar ahora la chica que se encuentra aquí al lado. Un poquito de control menos. Tenemos el más. Entonces añadimos. Vamos a seleccionar un pincel un poquito más grande en este caso. Y vamos agregando. Vamos agregando la selección. En este caso está todo. Pero hemos seleccionado de más. Este contorno está bien. Pero aquí esta parte la tenemos que quitar. Con lo que le damos al menos para restar la selección. Bien, restamos la selección. Ampliamos para afinar. En este caso vamos a darle aquí para seleccionar este poquito. Y ya estaría todo seleccionado bueno por aquí. Se nos ha ido un poco. Vamos al menos. Vale, está esto un poco más complicado. De todas maneras no se va a apreciar. Pero vamos a quitar la selección. Vamos a ver. Afinando un poquito más con un control más. Y este poquito de aquí. Bien. Seguimos con el siguiente punto que sería el punto número 2. Una vez que tenemos seleccionado aquella parte de la imagen que queremos que se quede en color. Le damos a control J. Con control J, si vemos aquí en la parte de la capa, se nos ha creado una capa con la selección que hemos realizado. Seguimos con el apartado número 3. Nos dice que cambiamos el fondo a blanco y negro. En ese caso tendremos que posicionarnos en la capa de fondo. Y ahora nos vamos aquí a la barra superior a imagen, ajustes, blanco y negro. Pinchamos y podemos hacer aquí modificaciones, pero la que viene por defecto siempre suele ser bastante buena. Con lo que le damos a OK. Y con esto hemos acabado el ejercicio número 13 de poner el fondo en blanco y negro. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Gracias! Bien, vamos a trabajar con este ejercicio. ¿Dónde está el Photoshop? Aquí está el Photoshop. Si ustedes vieron, si se fijaron, está muy sencillito, muy facilito el ejercicio. Aquí está trabajando con la herramienta de selección rápida. También pueden trabajar con la herramienta de máscara. También podemos seleccionar. A mí me gusta más seleccionar con máscara porque se me hace que puede seleccionar más, más preciso. Pero ahora lo vamos a hacer con selección rápida. Como está aquí en el ejercicio. Bien, cargamos, cargamos la imagen. Nos acercamos. Agarramos la herramienta de selección rápida. Que por defecto... Aquí está la herramienta de selección rápida. Que es este que está aquí. Y empezamos a seleccionar. Yo voy a elegir un tamaño de pincel un poquito más grande. 37. Está bien con 37. Sí, con este. Ok. Empiezo a seleccionar. Y aquí se me seleccionó de más. Entonces con el menos... Voy a bajar mi pincel. Y voy a empezar a quitar esto. Aquí ya dio. Aquí ya dio. Aquí voy a bajar un poquito más mi pincel todavía. Vamos a acercar. Bajo mi pincel todavía. Hasta un 1 yo creo. Para estos pequeños detallitos que están aquí. Aquí se me fue de más. No importa. Ahorita lo agarro. Hasta ahí. Aquí voy a agarrar este pedazo del brazo. Como es más o menos el mismo color. Por eso nos da ese problemita. Ok. Ahí lo voy a dejar. Aquí también. Se me fue de más. Miren. Así lo voy a dejar. Ok. No para atrás. Aquí veo que tenga... Aquí pongo el menos. También. Ahora un pincel más grande. Me seleccioné. Y me voy. Acá. Agarro el más. Y voy a seleccionar... A la segunda persona. Ok. Aquí se me fue esta parte. Voy a ponerle menos. Ahí está. Yo creo que ahí está. A ver. Me voy para atrás. Voy a revisar. Acá no está seleccionado el brazo. Lo voy a poner más. Voy a seleccionar el brazo. Listo. Ya tengo seleccionado todo. Ok. Pongo control J. Creo una nueva capa. ¿Cuántas son mis capas? Es que no las veo. Ventana. Capa. Capas. Aquí están mis capas. Miren. A ver. Voy a checar aquí. Aquí se me fue algo azul. Me voy a acercar. Y aquí le voy a dar con el borrador. No hay capas seleccionadas. Aquí en la capa 2. Voy a agarrar. Un pincel más pequeño. A 10 puntos. Que sea. Exacto. Para borrar esta parte. Tengo que tener cuidado. De no llevarme. Partes de más. Oh miren. Aquí también se me fue de más. Reduzco todavía mi pincel. Para borrar estas partes. Estos pequeños detallitos. Los tenemos que eliminar. 6 puntos. Borro esto. Por el color de la piel. Está difícil determinar. Que es pared. Y que es. Y que es brazo. Para borrar. Bien. Gracias. Tienen que fijarse bien De no borrar de más Aquí me voy a reducir hasta un punto Voy a reducir estos detallitos Si le borramos la costura del Si le borramos la costura del sombrero Se va a ver raro Así que tenemos que tener cuidado ahí también Cuando estén usando el borrador De vez en cuando suéltanlo Porque si se va de más Pueden eliminar la acción con control J Y si lo quieren borrar de todo De un jalón A la hora de A la hora de De deshacer Se les va a regresar todo Entonces si es buena idea Que estén presionando Control J Este Estén dando Dando varios clics En caso de que te lleguen a tener Un problemita ahí en la selección Como yo por ejemplo aquí Normal le pongo control Z Y se me devolvió esta parte Miren Aquí me voy a equivocar a propósito Miren Igual devuelvo eso Y eso es lo que Se me borra Aquí tengo de pixel por pixel Es un trabajo Un poquito Terioso Pero En esta ocasión lo estamos haciendo Aquí Como les digo Aquí me equivoqué Control Z Aquí hay diferencia Entre pared Y brazo Pero como los colores son muy similares Por eso no los toma igual Aquí se me fue Ya con eso sobra Para el ejercicio Pues con eso sobra Yo que lo voy a dejar Ustedes ya lo hacen más Más nice Aquí se me fue de más Control Z Ahí lo voy a dejar Ya Tendrían que tener Muy buen ojo Los que estén viendo la imagen Para darse cuenta del error Ok Nos venimos a la capa 1 Vamos a apagar la capa 2 Nos venimos a la capa 1 Y aquí le vamos a aplicar El filtro Ok Este Que es Imagen Modo No A ver que pasa Voy a agarrar el candadito Y lo voy a quitar Imagen Ajustes Blanco y negro La voy a aceptar Prendo mi segunda capa Y ya me quedo listo Tuvimos un resultado bastante Bastante bueno Bastante aceptable Con esta imagen Ok Entonces Les voy a cargar esta actividad De una vez Que va a ser Para ustedes La actividad 10 Actividad 10 Fondo Blanco Y negro 10 puntos Les voy a subir Los archivos Van a ser Tres Que les parece Una Dos Y tres Listo Ok Entonces Nos venimos Para acá Subimos Los archivos Y le subo El video del ejercicio Ahorita que termine de grabar Ya le subo el mio también Listo Termino de grabar Para empezar a subir El ejercicio Cuali Gracias.